Los objetos virtuales de aprendizaje, también conocidos como OVA, son un conjunto de recursos digitales y de actividades que cuentan con una intencionalidad pedagógica y didáctica. Estos pueden estar publicados en un repositorio, una página web, una plataforma educativa o ejecutados directamente desde dispositivos que cuenten con un navegador web. En algunos cursos de la plataforma educativa de Udearroba encontrarás estos OVA como apoyo a tu proceso de aprendizaje. A continuación te explicaremos cómo navegar a través de ellos. Para acceder debes estar autenticado con tu usuario y contraseña en la plataforma de Udearroba, seleccionar el curso en el que estás matriculado y abrir el OVA. Al ingresar encontrarás una página inicial con su nombre correspondiente, información introductoria relacionada con el objetivo a desarrollar, la dinámica de trabajo y la duración estimada para abordar los contenidos y actividades propuestas. Para iniciar debes hacer clic en el botón Empezar. Una vez allí encontrarás en la parte superior un menú de navegación a través del cual podrás ver diferentes formatos de contenidos que facilitan la visualización e interacción con la información, como videos, imágenes, esquemas, entre otros. También encontrarás diferentes tipos de actividades diseñadas para alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos, tales como ejercicios de verdadero o falso, arrastrar y soltar, crucigramas y completar espacios en blanco. En la parte superior derecha de la pantalla verás las opciones Minimizar o maximizar la página del OVA y una X que al dar clic sobre ella te regresará a la página inicial del curso. También puedes acceder a los contenidos del OVA utilizando los botones de navegación ubicados en la sección inferior, los cuales te indicarán el número de páginas que tiene el objeto y en cuál de ellas te encuentras ubicado. A medida que consultes los contenidos y realices las actividades del objeto virtual de aprendizaje, podrás visualizar en la parte inferior izquierda el avance que has tenido en él. Este se expresa de 0 a 100%. Asimismo, encontrarás el botón de progreso que te permitirá identificar cuáles han sido las páginas del OVA que has visitado. Además, podrás visualizar el porcentaje de avance en cada una de las actividades de aprendizaje que has realizado y en caso de no haber realizado ninguna, aparecerá el mensaje No tiene intentos. A medida que vayas completando el OVA, la plataforma guardará tu porcentaje de avance y cuando lo finalices verás 100%. En la opción de Créditos puedes conocer el equipo de trabajo y las dependencias aliadas que participaron en la producción del objeto virtual de aprendizaje. Finalmente, en la opción de Bibliografía encontrarás las referencias utilizadas para la elaboración de los contenidos. Esperamos que el recorrido por cada uno de los OVA enriquezca tu proceso de aprendizaje.